A veces me da por tirarme sin haber cogido aire pa' respirar A veces planeo y me da por perderme otra yol improviso y me puedo encontrar A veces disfruto solo con el sol y a veces con la luna me pienso casar Si busco una excusa me olvido del mundo y si me das tu mundo no me voy a olvidar Pero si es hoy el día de mi vida y yo perdiendo el tiempo en no saberlo cada día Por eso voy a ver cómo termina, necesito saberlo pa' que el alma me sonría Me voy a girar por si la suerte mira, me voy a arriesgar lo que no arriesgaría Si la vida es juego yo me apostaría y aunque el mal no salga ya sí saldría Y yo lo sé, lo sé, de qué forma se vive el tiempo y que ya no sé, no sé Si soy lo mejor que yo sé por si no lo ve, no ve Yo les llevo a verlo también ya que yo esas vendas me las quité Porque el mundo es suyo y está a sus pies A veces yo soy el que quiere ir a contracorriente por el camino A veces me meto en doscientos mil líos pa' poder salir de grise contigo Yo llevo una vida queriendo sentir y lo que más lo hace no tiene sentido No es solo vivir, es sentirse vivo, cuéntame tus penas y cuenta conmigo Pero si es hoy el día de mi vida y yo perdiendo el tiempo en no saberlo cada día Por eso voy a ver cómo termina, necesito saberlo pa' que el alma me sonría Me voy a girar por si la suerte mira, me voy a arriesgar lo que no arriesgaría Si la vida es juego yo me apostaría y aunque el mar no salga ya sí saldría Y yo lo sé, lo sé, de qué forma se vive el tiempo y que ya no sé, no sé Si soy lo mejor que yo sé por si no lo ve, no ve Yo les llevo a verlo también ya que yo esas vendas me las quité Porque el mundo es suyo y está a sus pies Porque el mundo es suyo y está a sus pies Y así suyo y está a su historia Gracias por ver el video.